Que gracioso, che. Hey, ¿cómo están? Estoy aquí leyendo nuestro nuevo libro. Así es mis amigos, después de tanto tiempo aquí está, después de tanto trabajo, al fin puedo decir orgullosamente que está nuestro primer libro del canal, Mátame. La verdad que hemos sacrificado mucho tiempo para este libro, la verdad que le hemos metido muchas ganas, hemos estado mucho tiempo acá pensando y escribiendo, que bueno, nos ha provocado no subir videos, no grabar por ese mismo motivo. Bueno, la verdad que fue así un trabajo bastante intenso, che, casi dos o tres semanas más o menos que vamos a ir. Estoy seguro que fueron tres semanas de que hubo trabajo, pero la verdad es que escribir un libro lleva tiempo. Sí, sí. Es una alta calidad, así que usted lo podrá animar acá en tres semanas. Ya lo pueden conseguir en su librería más cercana a su domicilio, si es que viven en Chifre, en Afganistán, donde sea que vivan, en su librería, así es. Ahí lo consiguen sí o sí, así es. Así es. Hemos acordado con los editores, los ilustradores, porque le hemos agregado muchos dibujitos, porque sé que es aburrido leer, a nadie le gusta leer. O sea, qué chingadas con el libro. Claro, así que bueno, hemos acordado un precio más que accesible para que todos ustedes puedan tener un libro. Claro, aproximadamente unos 300 dólares, más o menos. monedas, así que ya saben que lo pueden conseguir a un precio más accesible, en vez de comprar cualquier otra cosa, compren este. No se van a arrepentir. ¿Qué pasó, güey? Ah, tengo que explicarles, porque de verdad pensaron que habíamos escrito un libro, pero la realidad no es esa. Ni en tres semanas que vivimos los dos. Además, que se mueran de ganas y todavía no hemos sacado nuestro primer libro, pero ya pretendía quizás un video. Bueno, quiero contarles que el autor de este libro se llama Stephen White, y la verdad es que es un escritor bastante reconocido. Yo particularmente quiero recomendar este libro, la verdad, Mátame, es un libro fascinante, muy entretieno de leer, tiene una trama bastante interesante que se centra en uno de los tópicos más importantes de nuestro tiempo, que es el anhelo humano por controlar la vida y la muerte. La verdad, lo recomiendo totalmente. O sea, no piensen mal, no piensen que me pagaron por yo hacer publicidad por esto. O sea, yo no hago esas cosas. Claro, no sé. O sea, esta ropa es mía. Sí. Bueno, así que quiero aclarar eso. ¡Hey, cantados! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y a día de hoy hablaremos sobre el siguiente tema. La universidad. La ciudad. La ciudad. La ciudad. Así es, mis amigos. Después de tanto tiempo, después de tantas ansias, de tanto hype, aquí les vamos a traer al fin el video blog sobre la universidad, ¿eh? Bueno, así que más que obvio del tema que hablaremos hoy, así que pongan mucha atención. Ver un escribido está espectacular, o sea, no se lo pueden perder. Así que antes de empezar con el video, pueden ahorrar tiempo y dejar su like y suscribirse al canal. Desde ya, muchas gracias. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con el video. Toda la universidad es aquel sitio, espacio físico, en donde se respira el saber, la cultura y tolerancia. En donde el saber se transmite de degeneración en degeneración. Donde las fiestas no tienen fin. Aunque, pensándolo bien si tienen una, que es ponerse bien en pedo, ¿no? Bien así, pero bien así. Y es chingón. Para olvidarte la marrita, ¿no? Donde uno se forma como persona. Y es por eso que muchos la llaman su segundo bútero. Bueno, así que recapitulando todo esto, vamos a hablar sobre las carreras las cuales tú puedes acceder a estudiar en la universidad. Las carreras que nombraremos a continuación van variando dependiendo de la provincia en la que vives. Lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar algunas de las carreras más populares que la mayoría de jóvenes seleccionan para seguir con su profesión. La carrera es la que puedes hacer en la estudia y si quieres puedes también cobrarlas. Física. ¿Cuál, güey? ¿De oposición física? No, no, la de los números. Si eliges ingresar a la facultad de física, te doy mi recomendación personal de que vayas dejando tu calculador en tu casa porque el único número que vas a ver en clase va a ser ese pinche cero que te van a poner en tu examen final. Así de grande, ¿no, güey? Sí. Filología pakistaní. ¿What? Te recomiendo que estudies, es muy divertida. Estás creyendo. Bellas artes. Ah, qué hermosa es la vida. Paz y amor, hermano. Paz y amor, hermano. Paz y amor. Filosofía. No te preocupes por tu asistencia, si no, estudia para el examen final. Que filosofía es un chingo, güey. Puñetada. Así de larga. No. Química farmacéutica. Donde siempre, pero siempre tienes tiempo de irte de joda y chupar como ladrillo barato. Y donde tienes tiempo también para ir a la bodega y historiarte los medicamentos alucinógenos. Ya sea para consumo personal o para vender a los amiguitos. Sí. Y donde, por supuesto, también tienes tiempo para ir a ver en los paneles, bueno, tus inmundas notas. ¿Qué es eso? Eso sí, no vayas a clase con los lentes de sol, ni con bermuditas, ni con la maletita, porque lo único que vas a lograr es quedar como un pinche imbécil. Aunque puede que ya lo seas si es que decides estudiar turismo por pensar que vas a tener más vacaciones. Con esto me retiro. Medicina. Medicina. Es mi trabajo, tengo que dar mi opinión. Así que bueno. Tecnicatura en informática. Si lo que no te gusta son las computadoras y las mujeres, pues métete a Tecnicatura en informática. Pues vas a usar la computadora en clase menos que en la edad media y te puedes ir olvidando de las mujeres para siempre. Bueno, güey, es que es el guión, o sea, yo interpreto, ¿entendés? O sea, no es nada personal. O sea, yo soy un entretenedor. Yo soy un animador. Yo interpreto. Yo interpreto. Está bien, güey. Yo voy a hablar de la última, que es derecho. ¿Derecho, güey? Sí, güey. Sí. No te equivoques. No, vale. Después de tener que estar estudiando miles de leyes contradictorias, constituciones, frases en latín, para hacerse los inteligentes, varios cursos repetidos. No es extraño de que los favorables sean los hijos de p***. Me la busqué, güey. Ahora nos queda hablar sobre los profesores. Esos elementos de estudio que siempre llegan tarde a clase, menos los de las asignaturas aburridas, que siempre llegan temprano, que se van siempre 10 minutos más tarde, que terminen la clase. Ya se hacen esos p***jos van tarde. Aquellos que se quedan hablando de sus problemas domésticos y su familia, pareja. Y hablando de cosas que por ahí no tienen nada que ver con la asignatura, como por ejemplo, ¿por qué no está disponible Pokémon GO en Argentina hasta el día de la fecha? También sería muy chido. ¿Por qué hay profesores así? No sé, güey. No sé. ¡No sé! Los profesores auxiliares. Ex alumnos que, bueno, dan clase a sus ex compañeros menos aventajados. Estos profesores auxiliares, bueno, suelen dar clase los viernes por la tarde, mientras el profesor titular, bueno, disfruta de esos manjares de la vida como tomar mate o castanear por ahí. Jugar gol. Típico de los profesores. También se los puede identificar muy fácilmente porque, bueno, suelen hablarle al cuello de la camisa, ¿sí? No se le entiende lo que murmuran. Y ahora, mis amigos, vamos a hacer unas pequeñas. Pequeñas representaciones de algunos profesores típicos que te puedes llegar a topar en la universidad. Aqueles profesores que tal vez ames, odies, desprecies. Mi... ¿Ah? Mi... ¿O mi... ¿O mi... ¿Ya? Perdón, chicos, sé que se me hizo un poquito tarde, pero la verdad es que he tenido una reunión a la cual no he podido postergar y si no se les dio más de la cuenta. Pero bueno, lo importante es que ya estoy aquí, así que... Porque la clase empezaba a las 6 o las 6 y media. Eh, así, o sea, bueno, son minutitos más, minutitos menos. Lo importante es que vine, bueno, no falté y no me descuentan. Así que empezamos con la guardia número 8, chicos. ¡No, no, 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 no! Silencio, chicos, por favor. ¿Qué fue lo que vimos la última clase? La última clase. La última clase. ¿Ah? ¿A qué? La última clase. ¿Y qué vieron con el profesor ayer? La última clase. La última clase. Siete. Ajá. Bueno, una clase con la bolita número 10. De igual forma sucede con los mamíferos. ¿Alguien sabe cuál es el nombre del mamífero más grande que habita sobre la Tierra? La ballena Troca. Muy bien. ¿Cómo es su nombre? Alex Troca. Alex. Bien, Alex. Bien. Ahora quería preguntarles en dónde se habitan estos mamíferos que son las ballenas, donde nacen, crecen y se reproducen. ¿Alguien sabe que lo diga? Vamos, chicos, no se miren entre ustedes. En el océano. Bien, en el océano. ¿Su nombre? Alex Troca. Alex. Alex. Bien, Alex. Entonces todos conocerán al Pokémon tan famoso ese del meme. Veo que se ríen, así que ya se imaginarán cuál es su nombre. Bueno, es Squirrel. Quiero saber ahora, lo voy a preguntar. Quiero saber si es que estuvieron leyendo en las vacaciones, así que quiero que me digan cómo es que se llama la evolución de Squirrel. Si hay alguien que lo sabe, que lo diga, levante la mano, por favor. ¿Alguno? ¿Cá, profe? ¿Usted? ¿Cómo? ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es el problema? Muy bien. ¿Cómo es que se llama usted? ¡Ay, chingada madre! ¡Ale, me llamo Alex, poe! Perdón, es que tengo... son tantos. ¡Ale, profe! ¡Ale, me llamo Alex! ¡Me llamo Alex! ¡Ale, o sea, vamos a calmarnos! ¡Me llamo Alex! Chicos, por favor, antes de seguir con la clase, apaguen el celular, por favor, pongan en vibración, en silencio, porque ese sonito está de rato que me interrumpe. Aparte, y trae a sus compañeros, así que por favor les pido, dejen su celular de lado, presten atención a la clase, que no podemos estar perdiendo el tiempo. Perdón, chicos. Este clave apagado. Hola. Hola, sí. Estoy en clase. Estoy en clase ahora, más tarde. ¿Por qué hay? No, no, fritura, no, no quiero comer fritura. No sé, oye, en clase, va, algo, ¿algo no hay? Bueno, no sé. Ok, chicos, ¿está aquí bien? ¿Cómo estamos? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Perfecto. Ahora les voy a copiar un pequeño esquema aquí en la pizarrota, por favor. Duritos, copian, porque... ¡Pero perdón, que se fue un carajo! ¿Cómo dice? No sé, es un carajo. ¿Cómo chiste? Felpón no tengo desde que me recibí, o sea... ¿No tienen lista, profe? No, pero sí le eché el gol. ¿No tiene igual modo nada? Sí que le eché el precio. Pero eso es otro, ¿no? Pero o sea, no alcanza, papá. O sea, ¿qué piensan que ganan dos magos acá? No. ¿Por qué piensan que hay tanto paro acá? ¿Por qué piensan ustedes? Porque no alcanza para comprar un felpón. No alcanza el sueldo. Ok, chicos, espero que haya quedado todo entendido hasta acá. Lean, por favor, en sus casas estudien, lean. La verdad es que venimos bastante retrasados. La semana que viene ya tenemos que poner la economía número 4. Así que, por favor, pónganse las pilas. No podemos perder más tiempo de clase. Así que, alguien que, por favor, me diga ¿qué hora es? La 10-1-4. La 10-1-4, chicos, perdón, porque tengo que ir. Estoy un par de... Lo sé, pero tengo ocupaciones. Tengo que salir urgentemente ahora. Así que, por favor, ya saben, lean, estudien. ¡Luchas! No, 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 esperen, 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 esperen. Me estoy yendo, me estoy yendo, me estoy yendo. Profe, sacas chingada de pudo de rato, ahí encima no te entiendo. No hay problema en mi casa. Y hasta acá el video de hoy. Así es, hasta aquí el video de la universidad. Espero que les haya gustado. Ahorita que les haya mis hechado muchas, muchas ganas para hacer el video. Hemos tardado bastante en subirlo, hay que reconocerlo, pero la verdad es que se nos ha complicado. Sí, pasa con la falta de tiempo, siempre. Otra cosa, mis amigos, que quiero contarles algo muy importante, lo cual estoy muy contento de anunciar, es que vamos a realizar un nuevo sorteo del canal. Claro. Esta vez, ¿qué vamos a sortear, mi amigo? Vamos a sortear un blog de hojas hallado, la prina, como ven, para su escuela, universidad, o lo que se le chinga la gana. O sea, para dibujar, ¿quieres? Así es, pero son 96 hojas. O sea, ¿saben lo que cuesta eso? Muchísimo dinero, pero, como nosotros somos así, lo vamos a sortear. Muy bien, vamos a explicarles de una vez en qué consiste el sorteo y cómo se realiza, ya que la gente de por ahí nos está preguntando y también en los comentarios de Facebook. Así que, ¿en qué consiste, Mati? Lo voy a contar, porque mucha gente no sabe cómo participar de estos fabulosos sorteos. Es muy simple, lo único que tienen que hacer es darle like y suscribirse al canal Captados. Sí. Y de esa forma automáticamente están participando del fabuloso y grandísimo sorteo de este blog de hojas. Sí, la prina. Sí, güey. ¿Y qué sucede? Porque tenemos... ¿Dónde más? ¡Oh, my God! Así es. Encima, hojas cuadriculadas. Hojas cuadriculadas, o sea, dos. ¿Qué hay que hacer, güey, para recibir los dos? No termina esto. Sé que ahora deben estar totalmente sorprendidos, pero o sea, ¿qué youtubers sortea esto? O sea, ninguno. Sí, o sea, dos blogs de hojas. Encima, unos cuadriculares, unos rayados, para matemática. La mejor materia del mundo, güey. O sea, lo que tienen que hacer es darle like. Sí. ¿Verdad? Suscribirse. Sí, perfecto. ¿Verdad? Sí. Pero si le dan like a la página de Facebook y aparte, comparten el video. O sea, automáticamente va a estar participando con todo espectacular. Totalmente de regalo, las cuadriculadas, así que no tienen más excusas. Sí. Denle like al video, suscríbanse al canal, compartan el video con sus amigos. Eso nos va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar a costear todo esto, porque es una inversión bastante importante la que estamos haciendo. O sea, dólares, joder, ¿no? No sé, santo, que gastamos. Así que ya están, mis amigos. Nos estamos revisando para participar. Ojo. ¿Cuándo será el sorteo? Calculo que él... La otra semana. La otra semana. Así que estén atentos. Ya hemos sorteado anteriormente 3 kilogramos de asado, ¿sí? El feliz ganador ha sido William. Ahora vamos a matar una foto de él. Qué bueno que ha dado like, se ha suscrito y ha compartido el video. Y bueno, ha salido totalmente ganador, así que chocho. Nada más que decir, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Suscríbanse y me den like. ¡Suscríbete! 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 He vuelto hijas ¡No mam!